Golf Boy Clicks entonces todos están comprando regalos, cosas así por el estilo yo lo que vine fue a sacar dinero a unos para allá, nos vamos a llevar en Supra el día de hoy, de camino a Tapalpa porque se maneja muy bien y quiero aprovecharlo al 100 ahora sí que lo podemos poner en modo Sport para darle bien en las curvas de Tapalpa, entonces el día de hoy voy a preparar todo para que nos vayamos de camino y de igual manera pues ver como van las cabañas quiero que las vean una actualización más porque la última vez que ustedes las vieron estaban un poquito, pues ya estaba como, no sé cómo decirlo, obra gris teníamos ya todo barriado pero ahorita se les hizo un gran gambio y quiero que ustedes lo vayan viendo, entonces sé que cuando subí el primer video sobre las cabañas, fue como en enero de este año y ya pasó diciembre y no hemos terminado bien que era lo que yo tenía propuesto, terminarlas en diciembre, pero pues por temas no sé cómo decirlo, invertirlo en otros dineros, como en el carro, en el Supra se va yendo todo el dinero, entonces por ejemplo, yo había quedado en diciembre ya terminarlas, pero el último no quedó, entonces a ver qué rollo, qué onda dejen de salud ahorita, espérame, pero pues bueno amigos vamos a ir para allá y dejen preparar también las gopros para que ustedes vayan viendo todo el transcurso del camino, voy a ver si voy a ponerla de arriba, la verdad me da mucho miedo que se caiga, no he conseguido las cosas que son como cinta doble cara para pegar y poder poner la gopro pero espero que pronto nos lleguen, entonces pues vamos a ver qué rollo, me voy a ir también despacio la verdad, hoy no tengo ganas de correrlo tanto en la línea recta, pero sin las curvas, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero sí está súper lleno ahorita de gente y de hecho yo no sabía que ahí tenían para comer güey, se me antojó ahorita que olí la carne asada, dije no mames, quién está haciendo carne asada, y fue cuando me llegó el olor y dije a la madre, qué rico, pero pues bueno, allá vamos a comer, a ver qué comemos en tapas bueno amigos ya vamos aquí ya de camino en la parte de las curvas, y ya lo que me he dado cuenta que siempre en los turbos, es más que nada que sí llegan a ser muy ahorrativos pero de igual manera si le pisas mucho son muy gastalones, siento hasta que más que el Mustang, no estoy seguro o no sé si es porque tiene una un tanque más chiquito pero la verdad que he venido súper tranquilo probando la autonomía del carro y me ha dado hasta ahorita lo llené con casi como un 1200 y me dice que tengo 544 kilómetros de autonomía y llevo apenas 130 kilómetros que he andado con desde que lo llené el tanque entonces la verdad si me sorprende un poquito si le das, estás así súper tranquilo súper light la verdad pero ya cuando estás pisándole y estás en una no sé, en una rodada por ejemplo es demasiado lo que gasta demasiado y en verdad siento que es más que el Mustang siento, no estoy seguro ya depende mucho de la perspectiva de cada persona y también algo que me he dado cuenta es que cuando he visto carros de personas que en verdad le pisan muchísimo o depende mucho del vida de la persona siento que sigue gastando más no se me explico si el carro es que no sé decirlo como adiestrarlo pero yo mis carros siempre los he traído como siempre que trato que la autonomía esté bien y ya solo darle cuando es tiempo de meterle mucha pata pero en general si he visto amigos que por ejemplo le pregunté a mi amigo Chips que cuánto él tenía de autonomía y me dijo que alrededor de 300 de autonomía con tanque lleno y a mí se me hace súper poquito a mí está dando casi 600 es ahí como te das cuenta también porque es estándar de igual manera en el Mustang mi carro era 2019 y me estaba dando casi 10 kilómetros por litro o alrededor y casi 600 de autonomía igual pero le cabía más y otra cosa un amigo tenía un auto automático 2015 creo y era creo que el segundo dueño y le estaba dando así al llenarlo igual como 240 250 alrededor o 300 kilómetros con el mismo tanque de autonomía a mí la verdad se me hace muy poquito yo sí me fijo mucho en el tipo de cosas al igual con el Tesla me fijo demasiado en que me dé lo que se supone que me tiene que dar y si no ver por qué no me lo está dando si es como que ah pues manejo tranquilo o voy tranquilo cosas por el estilo ¿saben? pero son cosas como no sé si decirlo de señor pero sí me fijo en el tipo de cosas pero según este me está dando a mí ahorita 13.6 kilómetros por litro porque como vamos en su vida está gastando un poquito más pero en bajada se supone que es donde ahorras al igual que en el Tesla ahorras mucho más tengo miedo en verdad que se vaya a caer la cámara tengo muchísimo miedo que se me vaya a caer mi cámara porque solo tengo dos y perder una estaría muy feo a esta vista según yo va todo bien pero vamos a ver más arriba vamos a parar a ver si sigue la cámara viva porque les digo perdí esa cajita donde tenía todas las cosas y es como ahí tengo para poner por ejemplo la cinta de becarita se perdió entonces tengo que volver a comprar todo y supongo que ya lo compré pero no me ha llegado entonces esperemos a que llegue pronto pero así amigos vamos aquí de hecho hay mucha gente que ya está bajando es domingo y muchos ya van de regreso a Guadalajara lo que me da miedo que si me quiero regresar va a haber mucho tráfico y eso me da mucha hueva también entonces pues bueno aquí vamos disfrutando el camino amigos vamos a ver que tal vamos a ver pues bueno amigos ya estamos aquí de hecho acabamos de llegar afortunadamente todavía tenemos algo de luz y pues nada la verdad que se ve súper bien me gusta muchísimo ya como se ve ahorita les voy a mostrar la verdad es que ya también están empezando con la parte eléctrica ya para que quede todos los dos cabañas hasta ahorita dos cabañas y pues para poder iniciar con la tercer grande y las dos chiquitas que queremos hacer que van a ser como más para parejas o así por el estilo que vengan aquí y ya si no pues aquí tienen como una cabaña grande para que llegue toda la familia y como siempre saben el salón que es el que ya está más terminado que nada es el que también está por pues por concluirse y a ver ya cuando empezamos a rentarlo así que pues bueno aquí las tienen amigos esta es una y esta es otra están juntas pero están divididas de cierta manera entonces aquí como pueden ver ya está la parte de arriba ahora sí ya está techado y ustedes ya habían visto en varios videos cómo ha quedado la verdad se siente muy diferente ya cuando está techado como pueden ver siempre pusimos unas vigas en negro junto con la madera y lo vamos a tener que hacer bueno no vamos a tener que hacer lo vamos a hacer más minimalista las cabañas para que se vean un poquito más modernas en lo personal me gusta más cómo se ven unas modernas y pues bueno aquí como ustedes ya habían visto está todavía más lo siento muy diferente cuando venimos otra vez con el team y vean aquí por ejemplo está tapado pero ya más o menos he terminado el cuarto entonces vamos a tener más luz otro el baño ya está más oscuro y esta parte yo sé que es una ventana que no tiene pues así como una vista pero pues es para que le entre iluminación entonces aquí luego luego si alguien se viene del salón va a tener aquí la entrada pero la verdad que van quedando muy bien están bien ahora sí los escalones también la verdad me están gustando muchísimo así que quien quiera rentarlas próximamente ya que quede ahí está porque es la idea que se renten siempre o que siempre estén rentadas pues para que sigamos creciendo y sigamos teniendo nuevos proyectos más que nada porque de hecho creo que el siguiente año cuando llegue vamos a empezar con un proyecto a buscar un proyecto que no es de carro es un proyecto también de este tipo pero va a ser en otro lugar y la verdad quiero probar cosas diferentes entonces a ver qué tal y va aquí está el otro lado me siento súper diferente en esta a la otra no sé cómo decirles pero yo en lo personal siento más amplia la que está más pegada al salón ahí siento un poquito más chiquita pero no tanto entonces ustedes pueden ver que es la que le está faltando un poquito más le están dando más primero a la que iniciaron pero vean por ejemplo aquí el cuarto es un poquito más amplio los cuartos se sienten mucho más amplios y aquí están dando un poquito más de luz en el baño entonces es unas por otras amigos pero el chiste es que al final de cuentas las cabañas queden bien lo importante es que queden bien para ustedes o para la gente que llega a rentarlo y pues bueno es aquí donde nos faltan la otra cabaña que va a ir aquí más adelante van a ser la tercera cabaña y las dos que les digo que van a ir como para unas parejas bueno amigos yo había grabado un clip largo pero parece ser que no se grabó completamente no sé por qué ha estado fallando mi celular pero pues bueno yo me fui de hecho a comer y ya se hizo de noche y ahorita estoy de hecho en el salón de nuevo porque quería mostrarles cómo se ve de noche ciertas cosas están poniendo todavía las luces en las cabañas y aquí de igual manera en el salón ya están puestas y quiero que vean cómo está iluminado para que vean pues cómo va a estar aquí de hecho la idea principal es que toda la gente esté allá sentada esté comiendo todo ese rollo aquí tal vez es donde están sirviendo y acá es donde están todas las bebidas y aquí donde estoy específicamente es donde se supone que cuando quieran van a cosas por el estilo aquí estén tocando entonces es como la zona para que estén tocando mientras que toda la gente está bailando para allá o está comiendo cosas por el estilo entonces esa fue la idea que se hizo para este salón y lo que pueden darse cuenta es que en estas cabañas no hay luz no hay este no hay conexiones de luz este pues normales como en unas casas todo es aquí luz solar entonces todas estas lámparas tienen su panel solar para cargarlas y pues vean la verdad que está muy bien iluminado quedaron súper bien y también pues no hay como por ejemplo ductos para todo el drenaje todo ese tipo de cosas este lugar es como muy no sé cómo decirlo pero no no hay ese tipo de cosas como cosas básicas entonces aquí te las tienes que arreglar y es como lo estamos haciendo entonces ahorita vamos para también que vean un poquito la cabaña para que vean de cómo se ve de noche pero vean amigos ahí está de hecho ya se me prendió mi flash pero vean cómo se ve ya con las luces prendidas a ver el arbolito y todo va a ser el árbol de navidad para que cuando la gente quiera venir aquí a rentar ya va a tener el árbol de navidad y pues vean todas las luces son iguales para solares entonces cuando llega cuando se pone de noche se alumbran o se prenden solas entonces eso pues ayuda para que esté iluminado y pues para que parezca que hay gente y todo aquí falta una que va a ser la del pasillo la de la cocina y aquí es la que también les digo que va a haber otra en el pasillo aquí hay en un cuarto ya hay una que alumbra pues completamente todo el cuarto no es así mucho tampoco pero pues es algo tenue algo que sirva pero vean aquí también es la que falta parece como de terror da hasta miedito pero sí amigos aquí ya la llevamos espero que ya pronto los podamos rentar porque la verdad me tiene muy emocionado me tiene muy emocionado ya verlas terminadas y pues que la gente las use que la gente les dé el uso adecuado que valga la pena para que ellos disfruten mi idea es que la gente que quiera venir a Tapalpa y quiera disfrutar ya sea por su cumpleaños o cosas por así una boda no sé si llega a ser una boda o cosas por el estilo que tengan el salón y pues estén tomando gustos puedan tener la música todo lo que quieran y de ahí cuando ya estén pues muy pedos o algo así pues lleguen luego luego aquí a la cabaña entonces es la intención que tengan como todo el servicio general todo el servicio general para que disfruten de su vida entonces están quedando muy chidos la neta ya para cuando queden espero que se puedan rentar bien pero bueno están literal luego luego aquí para el salón también hay un problema que si hay mucho mucho ruido estas van a estar ahí escuchando todo el desmadre que hay aquí pero la verdad están muy chingados y pues nada ahorita me voy a ir a mi cuarto porque estamos a 7 grados entonces quiero descansar y ya les sigo grabando amigos pero la verdad que están quedando muy chidos bueno amigos la verdad espero que les haya gustado el video de hoy la verdad lo he disfrutado bastante este proyecto de las cabañas sé que han visto el proceso pues ya de hace un año todavía nos falta poner el piso pintura nos falta poner la cocina amueblar los cuartos todo ese tipo de cosas nos falta y el baño más que nada y no sé qué les parezco a ustedes si quieren que vayamos cuando empiecen a pintar por ejemplo irnos a pintar irnos a poner el piso tratar de ayudar y ir aprendiendo cosas nuevas yo la verdad ya he hecho este proceso de construir las casas bueno los departamentos pero nunca lo había documentado así que no sé qué les parezca si quieren que lo documente sé que es un proyecto súper diferente a carros pero pues trata de documentarles mis proyectos mi vida mis bromas todo lo que tratamos de hacer aquí y pues nada quiero que a ver qué les parece para documentarlo próximamente yo sigo en mi pueblo la verdad y he estado más que nada disfrutando de mis vacaciones porque regresando vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a tratar de hacer contenido hacer stream estar con el team todavía no regreso en la universidad hasta el 16 pero pues se vienen muchas cosas de igual manera pues tengo que ponerme a hacer ejercicio son muchísimas las cosas que quiero hacer amigos en este año que viene y ahorita me he tomado sinceramente el ocio el 100 no he hecho absolutamente nada en varios días así que he tratado de descansar la verdad me ha servido y a la vez me ha estresado porque no hago nada me enfado muy rápido pero la verdad me ha servido para descansar pues más que nada la mente y todo ese tipo de cosas pero no sé si ustedes comenten que es lo que les parecería si hacemos este tipo de cosas para las cabañas y pues se vienen nuevos proyectos porque tal vez próximamente busquemos un nuevo una nueva compra pero no de carros sino una nueva compra de terreno casa o algo así por el estilo y no sé que les parezca porque va a ser algo súper diferente que nunca me iba a imaginar que iba a comprar pero pues estamos planeando así que pues nada a ver qué tal nos va así que nada espero que me apoyan mucho si dejan su like se suscriben y de igual manera si activan la campanita pues para que en YouTube consumamos un nuevo video nos vamos a subir lunes, miércoles y viernes a las 12 también estamos tratando de hacer streams todos los días pero ahorita como estoy de vacaciones no lo hemos hecho amigos si en verdad me quieren conocer como verdaderamente soy o como otra persona mucho más alegre veanme en Twitch la verdad que ahí soy una persona que saca su verdadero ser y trata trata de ser mucho más gracia no sé la verdad que en Twitch me la paso súper bien y cambio hasta no sé cómo decirlo mi personalidad cambia pero lo disfruto bastante porque en Twitch saco todo la verdad hasta digo todo lo que no debería decir pero lo digo así que pues nada cuídense mucho nos vemos en el siguiente video bye